Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos un día más aquí en TG7 en la Televisión Municipal de Granada. Hoy es miércoles 1 de junio, un día en el que hemos sabido que el incendio de San Miguel Alto se ha llevado por delante unos 16.000 árboles que habían sido plantados dentro de la iniciativa de la Fundación Plan for the Planet con el Ayuntamiento de Granada. Tras este desastre ecológico, el objetivo ahora es ponerse en marcha para reforestar la zona, contando con la ciudadanía y duplicando esa cantidad o incluso llegando hasta los 60.000 ejemplares. Un día también en el que el Ayuntamiento de Granada ha anunciado que acomete una actuación integral en los faroles históricos y artístico de las calles Zacatín, Calderería Nueva y Calderería Vieja. Gracias a un proceso de limpieza y restauración y a una sustitución de antiguas lámparas por iluminación LED, se incrementarán los niveles de iluminación, así como un ahorro energético de hasta un 80%. Y Caritas Diocesana de Granada ha invertido 5,6 millones de euros en 2021 para ayudar hasta 6.000 personas en situación de precariedad en Granada. Hoy se ha presentado la memoria anual de la organización en la que destaca el aumento de las ayudas de emergencia. Lo decíamos al inicio, tras el incendio en San Miguel toca ahora ponerse en marcha para recuperar el arbolado perdido. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha mantenido esta mañana un encuentro con los responsables de la Fundación Plan for the Planet y ya hay un objetivo claro, una reforestación mucho más poblada de vegetación. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha mantenido un encuentro con la Fundación Plan for the Planet, parte fundamental en el proyecto del Anillo Verde de Granada, en la que han abordado las iniciativas para recuperar los 16.000 árboles quemados por el incendio en la zona de San Miguel Alto. Desde esta fundación apuestan por una reforestación que amplíe con mucho lo que se ha perdido. Queremos dejarlo así y lo vamos a hacer de nuevo y más. Y entonces lo hemos hablado, podíamos ver el fuego y el humo desde nuestra casa y ya hemos hablado de lo que vamos a hacer y lo que nos gustaría hacer es, en el mismo sitio, aunque ahora es un poquito más grande, poner 30.000 árboles nuevos en colaboración con Plan for the Planet para seguir el proyecto y hacer más, porque ya el sitio donde hay que hacerlo es mucho más grande de lo que había antes, muchísimo más grande. Pero lo que queremos invitar, es una invitación a todo el mundo de Granada, es hacerlo juntos. Una apuesta por los árboles que quiere implicar a la ciudadanía granadina para que ese Anillo Verde sea una realidad. En el menor tiempo posible nos ponemos a trabajar y a reforestar la zona, con un compromiso y aprovechar la generosidad de la familia Berensen y sumando, no solo el compromiso del ayuntamiento, sino además el de los granadinos para una parte que es importante y didáctica y que Áspar lo decía ahora mismo, y es que hagamos nuestro el Anillo Verde y cuidémoslo. Y ese es el planteamiento, no solo en este caso que instituciones públicas y privadas se ponen de acuerdo para el Anillo Verde, sino que además los granadinos tienen la oportunidad a través de esa donación de que sumemos más plantas y que también hagamos nuestros, todos los granadinos, este fabuloso, este magnífico proyecto que insisto, no se va a parar y todo lo contrario, va a renacer con más fuerza. Tras la evaluación de los daños causados por el incendio, Plan for the Planet diseñará un plan de actuación implicando a todos los actores involucrados en el proyecto del Anillo Verde de Granada, instituciones, empresas y ciudadanía en general, para así recuperar todo el espacio que se ha perdido. Y el área de mantenimiento del Ayuntamiento de Granada ha invertido en torno a 14.000 euros en la adaptación a tecnología LED de las 22 farolas artesanales que hay en las calles Zacatín, Calderería Nueva y Calderería Vieja. Esto va a suponer un ahorro energético del 80%. El Ayuntamiento de Granada está procediendo a cambiar la luminaria tradicional de los faroles artísticos y artesanales por tecnología LED en las calles Zacatín, Calderería Nueva y Calderería Vieja. Además de mejorar la eficiencia energética se procede a su limpieza y restauración. El plazo de ejecución son tres meses. Ya sabemos que la iluminación LED lo que le va a dar es mayor visibilidad a la calle, una mayor precisión en los viandantes, sobre todo en los horarios nocturnos y luego seguimos dentro de ese marco de la eficiencia energética porque va a suponer sin lugar a duda un importante ahorro. Estamos hablando de por encima del 80%. Se están consumiendo unos 11.000 vatios a día de hoy en los 63 puntos de luz de las 22 farolas y va a pasar a un consumo en torno a unos 1.600 vatios. Los faroles restaurados y ahora con tecnología LED tienen tras su renovación movimiento pendular en lugar de estar fijos y el cuadro eléctrico de las fachadas desaparece integrándose dentro del farol. Una actuación que ha oscilado en torno a los 14.000 euros. Eso supone que va a tener un importante impacto desde el punto de vista, como digo, de eficiencia energética y que también de ahorro en el consumo eléctrico, además de que sigue siendo una de las actuaciones que están contribuyendo a llevar a cabo o a diseñar ese modelo de ciudad amable con el medioambiente y desde ese enfoque de ciudad sostenible. Creo que vamos en esa buena línea de ir generalizando el uso o la instalación de las luminarias LED en la ciudad. Los faroles artísticos y artesanales fueron realizados por los hermanos Estevez. En el caso de los de Zacatín se instalaron en 1998 y en Calderería Nueva y Vieja en 2006. El proyecto Dale un empujón ante tu empleabilidad será la primera acción a desarrollar tras la firma del convenio entre el Área del Empleo del Ayuntamiento de Granada y la Asociación Arca Empleo, con el propósito de mejorar las competencias laborales y profesionales de la población desempleada más vulnerable. El Ayuntamiento de Granada y la Asociación Arca Empleo han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de promover actuaciones destinadas a la capacitación laboral y la orientación para el empleo, especialmente destinadas a las personas que tienen más dificultad para encontrar trabajo. Con Arca Empleo el Ayuntamiento de Granada va a promover esas acciones que ayuden a la gente a buscar su puesto de trabajo o incluso a mejorar el que ya tiene y por eso en torno a un proyecto que se llama Dar un empujón a tu empleabilidad, pues firmamos este convenio. El Ayuntamiento ha puesto a disposición los locales del Centro de Formación y Empleo que tenemos en Divina Pastora. Se desarrollarán programas de apoyo local al empleo, colaboraciones en redes de cooperación y desarrollo y organización de cursos y talleres. Se quiere incidir en las competencias digitales a través de sesiones individuales con citas concertadas o en grupo. Impulsar una serie de actividades, de acciones, de poner a disposición recursos, instrumentos y herramientas que les faciliten a aquellas personas que están en situación de búsqueda y que tengan una situación de especial vulnerabilidad que puedan acceder al mercado de trabajo en condiciones óptimas y, como no, dignas. Queremos poner de manifiesto todo lo que son las competencias digitales para poder competir por lo menos en igualdad de condiciones que el resto de población que se encuentra en desempleo. Desde el Área de Empleo del Consistorio se ha expuesto que la Junta de Andalucía ha dejado a la ciudad sin el programa Andalucía Orienta. Sin Andalucía Orienta, después de que lleváramos en este ayuntamiento casi que 20 años con un programa con el Andalucía Orienta. Por aquí han pasado muchas profesionales que son las mejores de esta provincia y, desgraciadamente, en esta convocatoria nos han dejado fuera y las dos últimas orientadoras que teníamos en la zona norte por terminar este programa allá por el mes de febrero. Con la firma de este convenio se anima a las empresas a que contraten personas y entregos de exclusión, exponiendo que cuentan con talento, ganas y aptitudes para trabajar. Y seguimos con asuntos de empleo, porque insertar en el mercado laboral a personas de los distritos norte-iberio de Granada es uno de los objetivos de Jobdating que se ha celebrado en la Cámara Granada, una iniciativa del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía que, a través del Grupo de Trabajo de Empleo y Desarrollo Económico del Distrito Norte y gracias a 13 empresas granadinas, ofrecerá trabajo a 65 desempleados. Esta feria de empleo, destinada a las personas que viven en estas zonas más desfavorecidas de la ciudad de Granada, persigue la inserción laboral de las mismas y consiste en rápidas y sencillas entrevistas de no más de cinco minutos por candidato o candidata. Las organizaciones, entidades sociales que trabajan a través del programa Pli en los distritos norte-iberio y va a propiciar el que prácticamente unas 100 personas puedan optar a más de 60, en concreto son 65 puestos de trabajo, en empresas que además previamente a través del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Granada se ha podido filtrar su perfil. En el ámbito de atención sociosanitaria, por ejemplo, hay muchísima demanda, es cierto que el envejecimiento de nuestra población está llevando a que esa demanda cada vez sea mayor, el ámbito de la construcción, por ejemplo. Estas ofertas de trabajo se han realizado a través de 13 empresas de Granada en Cámara de Comercio Granada y están vinculadas a ofertas de empleo actuales o posibles vacantes. Y después de un breve descanso van a proceder a realizarse las entrevistas, tenemos más de 12 empresas que participan hoy en esta jornada de empleo y van a tener cinco minutos para hacer una entrevista rápida a cada participante. Buscando el trabajo para la ayuda de domicilio y también la limpieza. Tengo formación de, tengo dos cursos de ayuda de domicilio. Se trata pues de una iniciativa pionera realizada en nuestra ciudad en la que han participado la Agrupación para el Desarrollo Norte, Proyecto Hombre, Asociación Área de Empleo, Alman Hayer en Familia, Cultura de Formación y Empleo, Fundación Secretario Gitano e Impavi. La chumbera acogerá la gala de entrega de los premios EB para jóvenes talentos en 12 categorías donde se reconocerá el atrevimiento y trabajo de jóvenes emprendedores de Granada. Ya se pueden presentar las candidaturas. Los premios EB para jóvenes talentos se entregarán en su cuarta edición el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Municipal La Chumbera, bajo el lema La H es muda, los jóvenes no, organizados por TwinClick, comunicación con la colaboración del Ayuntamiento de Granada. Recuperar esta iniciativa es reconocer el talento de los jóvenes granadinos, promocionarlo también tanto en nuestra ciudad como fuera. Y todo ese talento joven tiene que tener también una canalización, pero no solamente lo que sale de la universidad, sino que tenemos periodistas, tenemos escritores, tenemos músicos de primer nivel nacional e internacional. Serán cuatro finalistas en 12 categorías, deporte, artes escénicas, cine, música, artes plásticas, literatura, periodismo, nuevas tecnologías, ciencia, solidaridad, empresa y moda. Vemos que Granada respira, bueno, cultura, talento y sobre todo juventud. Entonces hay muchísimo talento desconocido que no tiene el nombre que debería de tener y sobre todo que se está buscando la vida afuera, que es más conocido afuera. El jurado estará compuesto por personalidades como Miguel Moreno, Bolo o Pepe Cantero. Lo bueno que se puede hacer en esta ciudad es emprender. Esta ciudad hay que movilizarla, hay que dinamizarla todos los días. Granada, fuera de Granada, es muy reconocida. Y ahora mi duda es si desde Granada reconocemos a Granada como un flujo de artistas continuo. Las personas menores de 35 años que residan en Granada pueden presentar sus candidaturas a través del mail candidaturaspremiosgb.com antes del 4 de septiembre. El auditorio del Centro Federico García Lorca acoge mañana jueves, día 2 de junio, el acto solemne de entrega de honores y distinciones concedidos por la ciudad de Granada a instituciones que con su buen hacer, su labor y ejemplo, contribuyen a la promoción y reconocimiento del nombre de la ciudad. El alcalde de la capital, Francisco Cuenca, presidirá el acto que está previsto que se inicie a las 8 de la tarde y que esta casa TG7 les ofrecerá en directo. La ciudad ha reconocido con la extinción de la medalla de oro a Rafael López Cantal, fundador de López Cantal, abogados, y a José María García Román, compositor granadino. La Granada de Oro es para el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada y la Granada de Plata es para el restaurante granadino Las Tinajas y el Parque de las Ciencias. Por otro lado, las medallas de oro al mérito por la ciudad concedidas este año han sido cuatro para el fundador y exdirector del Parque de las Ciencias de Granada, Ernesto Páramo, el empresario Antonio Robles y los profesores de la Universidad de Granada, Manuel Titos y Tania Fernández de Toledo. El Grupo del Partido Popular en el consistorio granadino denuncia la degradación en la zona de Gran Capitán con pintadas, botellones y menudeo de drogas. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, César Díaz, exige un plan integral de recuperación en la zona centro de la ciudad y el barrio del Boquerón. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada han denunciado a través de una nota de prensa la que consideran degradación, abandono y deterioro que sufren algunas zonas céntricas de la ciudad, tales como Gran Capitán y sus calles aledañas, San Juan de Dios, Rector López Arhueta y el barrio del Boquerón, que son, según afirman, caldo de cultivo para la delincuencia y el menudeo de drogas desde que el PSOE llegó al gobierno de la capital. Las pintadas callejeras, la limpieza en general, el mantenimiento y los continuos botellones son las principales señas de identidad de un barrio que se degrada cada día. Pudimos comprobar el estado de abandono de sus jardines y de su arbolado que llevan meses sin podarse y que apenas dejan pasar la luz de sus farolas. Todo ello está convirtiéndolo en un espacio propicio para el trapicheo de drogas y, por supuesto, para la presencia permanente de indigentes. El portavoz del Grupo Popular, César Díaz, ha exigido atención para esta importante zona de la ciudad y mayor presencia policial con unidades de policía local permanentes, como había, según ha asegurado, antes de la llegada de los socialistas a la Alcaldía de Granada. Exigimos un plan integral de actuación que recupere la zona. Limpieza, seguridad, mantenimiento. Es necesario seguir acometiendo las reformas iniciadas por el Partido Popular en el barrio del Boquerón y en la Plaza de los Lobos. El centro también es Granada y no solo la Chana y el Norte. Hay que recordarle a los socialistas cada día. Además, Díaz ha pedido mayor determinación de la Policía Local y del Área de Medio Ambiente contra los grafitis callejeros que están degradando visualmente la zona, debido, según ha reiterado, a la inacción y dejadez. Y por su parte, el Grupo Municipal de Unidas, Podemos e Independientes ha solicitado al equipo de gobierno que en el entorno del río Genil se coloquen papeleras, se limpien los grafitis y se plantea arbolado para generar zonas de sombra en este espacio verde de la ciudad. Además, han solicitado que en colaboración con la Confederación Hidrográfica se limpie y desbroce el cauce del río Genil. Esta petición se trata de una demanda vecinal, ha asegurado la concejala Elisa Carrizo, ya que son cientos de vecinos de diferentes puntos de la ciudad los que pasean por este pulmón verde de Granada. Y esto es un sitio de mascotas también. No hay ningún lugar para echar las cacas de los perros. No hay ningún lugar si te tomas un refresco y tienes que soltarlo. Y además, también lo que se le demanda al ayuntamiento es la limpieza de grafitis para que todo el paseo sea realmente un paseo natural y que en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las riberas estén limpias, estén desbrozadas y estén naturalizadas. No tengamos estos tramos tan grandes sin especies autóctonas de árboles que puedan ir dando sombra a todo este paseo. Es algo que ya existe, que no hay que montar más negocios. La confluencia ha advertido que denunciará estas acciones en la Comisión de Medio Ambiente y Mantenimiento. Pero también existen otros proyectos que son útiles, que los tiene el ayuntamiento en marcha y que este espacio es útil para ellos. Hay un proyecto que es el de envejecimiento activo. Ahora mismo estamos en la Semana del Mayor. Este es un espacio para ser utilizado en ese proyecto de envejecimiento activo y será un espacio de mucha más vida que estará muchísimo más cuidado. Además existe el Consejo Municipal de la Juventud. Este es otro espacio a ofrecer al Consejo Municipal de la Juventud para hacer actividades no solamente deportivas, sino también actividades de formación de flora y de fauna. Y además tenemos, hace en el pleno último se aprobó lo de Ciudad Educadora. Esto es otro espacio de Ciudad Educadora. Elisa Caberizo ha señalado que con estas acciones, además de mantener acondicionado este espacio verde, se evitará también un posible riesgo de incendio en este pulmón verde de la ciudad. Caritas Diocesana de Granada ha invertido 5,6 millones de euros en 2021 para ayudar a 6.000 personas en situación de precariedad en Granada. Hoy se ha presentado la memoria anual de la organización en la que destaca el aumento de ayudas de emergencia. Caritas Diocesana de Granada invirtió 5,6 millones de euros en 2021 para ayudar a 6.000 personas en situación de precariedad. Así lo detalla el informe de esta entidad de la Iglesia Católica presentado por el delegado episcopal Alfonso Marín y la directora de Caritas Diocesana de Granada, Luisa María Maeso, en un contexto post-pandemia nada sencillo. Destaca el aumento de los recursos destinados al programa de acogida y atención primaria, estrechamente relacionados con el foco de emergencia social, con una partida de más de un millón de euros, un 61% más en el conjunto de ayudas destinadas a vivienda, alimentación, ropa, sanidad y educación. Todo ello gracias al compromiso e implicación de las comunidades parroquiales y a la dotación extraordinaria de ayudas de primera necesidad concedida por la Junta Andalucía. En este último año, las emergencias sociales han aumentado considerablemente en ámbitos como el de la vivienda y los gastos más básicos. Si bien el número de personas ha descendido con respecto a 2020, nuestra atención ha crecido un 60%. Las personas cada vez afrontan situaciones más complejas y requieren de más apoyo para mantener unas condiciones de vida dignas. El área de vivienda muestra un incremento del 58% de los recursos destinados a alquileres, hipotecas y suministros, debido a la finalización de las moratorias de pago decretadas por el Gobierno durante la pandemia. El capítulo de suministros ha llegado incluso a cuadruplicar su inversión en el último año para sufragar estas deudas. Entre los proyectos llevados a cabo por la entidad han apostado especialmente por la ayuda a la búsqueda de empleo. Dentro del conjunto de proyectos de lucha contra la pobreza y exclusión, destaca nuestro programa de empleo, con cerca de 700.000 euros invertidos en acciones de inclusión sociolaboral. Un trabajo intenso que ha permitido ayudar a 700 personas en la búsqueda de un empleo en un mercado de trabajo cada vez más inestable e inseguro. En la presentación del balance, la directora de Cáritas Granada ha señalado también como muy preocupante el incremento de población joven entre 18 y 24 años, con escasas o nulas posibilidades de emancipación, adquirir una vivienda o sustentar una vida independiente o familia. Éxito de asistencia y de actividades, pero descenso en las ventas de un 30% respecto a 2021, que fue año récord. Ese es el balance de una Feria del Libro de Granada que ha estado marcada por la ola de calor. Un 30% han descendido las ventas en la Feria del Libro de Granada con respecto a la edición de 2021, con una cifra estimada de 315.000 euros y 29.000 ejemplares vendidos, pero se aproximan a la media de los cinco años anteriores y apenas distan de las estimaciones de 2019, según han señalado en una nota de prensa desde la organización del encuentro. Así señalan que es importante analizar estos datos, teniendo en consideración que la feria anterior se hizo hace poco más de medio año, lo que puede haber afectado a la bajada de ventas. El Buen Tiempo ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición, pero también hay que tener en cuenta, señalan, que sobrevino una inusual e inoportuna ola de calor durante la segunda mitad de la feria, en la que se llegó a superar los 40 grados, algo que sin duda ha influido en la asistencia del público que esperaba a la caída de la tarde para acudir a la Carrera de la Virgen. La Feria del Libro de 2022 sí ha batido el récord en lo que a actividades se refiere, con 465 actos oficiales organizados que incluían la programación para escolares y las actividades de los espacios colaboradores. Casi 500 autores han desfilado por los más de 400 actos programados en una treintena de espacios, en los que han participado cerca de 14.000 asistentes, más del doble que en la edición anterior, y se han llevado a cabo casi 500 firmas, 69 de ellas oficiales, además de 410 organizadas por las propias casetas expositoras, en las que se repitieron las colas que ya vimos en octubre. La estimación es que unos 150.000 visitantes han paseado por el recinto de la feria este año. Los cinco libros más vendidos han sido El Romancero Gitano, de Federico García Lorca, Los Planetas Fantasma, de Rosa Verbel, El Cirujano de Almas, de Luis Sueco, Las Niñas Salvaje, de May Herrea, Llamonte y Purgatorio, de John Sistiaga. El autor local más vendido ha sido José Luis Gastón Morata con los crímenes del Callejón de las Monjas. Y vámonos ahora a conocer la previsión del tiempo para mañana jueves en Granada. Cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde no se descartan algunos chubascos. Las temperaturas se mantendrán sin cambio según previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. 32 grados registrarán las comarcas de Baza, Granada y su área metropolitana, y una mínima de 14 grados también en la capital y 12 en la comarca de Baza. Los vientos soplarán variables flojos en el interior, de componente oeste en el litoral, arreciando por la tarde con intervalos fuertes. Hasta aquí llega el tiempo de la información en TG7. Nos vamos a ir con la música de Julia Medina. La gaditana llega mañana a la sala Planta Baja con su disco Epicentro. Buenas noches y hasta mañana. ¡Suscríbete! Y ahora me pregunto qué será de mí Y ahora me pregunto qué será de ti Los trenes no pasan dos veces Y si los cojo tu también te vienes Pero que ahora me pregunto Ay, pero qué será, será ¡Gracias!